Alerta Estados Unidos de América. ¿Estamos a punto de ser superados por las máquinas? Mis amigos, Elon Musk está preocupado sobre el surgimiento de una superinteligencia artificial capaz de superar a cualquier ser humano. El fundador de Chasla y Spicex participó en una charla virtual con dos legisladores de Estados Unidos sobre los desafíos y oportunidades de esta nueva tecnología y coincidieron en la necesidad de su regulación. Este empresario y visionario ha lanzado una advertencia sobre el avance de la inteligencia artificial IA y su potencial para superar a los humanos en todas las áreas del conocimiento. Según él, en menos de una década, podría surgir una superinteligencia artificial que nos dejaría atrás. Esta alarmante predicción se dio en el marco de un debate virtual con dos políticos de Estados Unidos que mostraron diferentes posturas sobre cómo regular el desarrollo de la IA. Uno de ellos propuso crear una agencia especializada que garantice la seguridad de los productos basados en IA, mientras que el otro expresó sus dudas sobre la eficacia de este enfoque. ¿Qué riesgos y beneficios implica esta tecnología para la humanidad? ¿Qué medidas se están tomando para evitar que la IA se salga de control? Estas son algunas de las preguntas que nos plantea esta noticia, que podría cambiar nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. Amigos, el magnate Elon Musk aseguró que en unos cinco o seis años habrá surgido una superinteligencia artificial capaz de superar a cualquier ser humano en cualquier disciplina. Eso no significa necesariamente que sea más inteligente que la suma de todos los humanos, explicó Musk durante un evento en Twitter junto a dos congresistas estadounidenses. El evento, realizado a través de la función Species de la plataforma, buscaba mantener una conversación sobre el futuro y los peligros de la inteligencia artificial IA, y en él participaron el representante demócrata por California Rock Anna y el representante republicano por Wisconsin McGallagher. Los tres participantes estuvieron de acuerdo en la importancia de regular el desarrollo de las tecnologías de IA, aunque con diferencias en el enfoque. Kanna abogó por la creación de una agencia al estilo de la Administración de Alimentos y Fármacos FDA, con especialistas que garanticen la seguridad de los productos en el mercado. McGallagher, sin embargo, consideró que una agencia de este tipo no podría ser lo suficientemente dinámica para mantenerse al tanto de todas las innovaciones con rapidez. Dios nos bendiga a todos y de ser esclavos de las máquinas de inteligencia artificial, como en Terminator. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!